Hola mis amigos, les saluda Jaime Rafael Durán, su amigo personal, para invitarles a sintonizar desde este lunes 24 de febrero, una vez más, en otro tono, de 10 a 11 de la noche por este canal TV Montaña, la imagen de Constanza. Los días lunes, miércoles y viernes, en otro tono, por TV Montaña, la imagen de Constanza, lunes, miércoles y viernes, con este, su servidor de ustedes, Jaime Rafael Durán. Los espero desde este lunes 24 a las 10 de la noche, en otro tono, por TV Montaña, la imagen y el corazón de Constanza.